Bienvenidos, nuevo programa de Tiki Tiki, el cuarto hoy. Hoy es un programa muy especial, un programa porque quiero blanquearlo, porque viste que cuando blanqueas algo te sacas un poco los nervios. Hoy estoy tan nervioso como cuando él estuvo al lado del number 10. Bienvenido, Pablo, es un placer tenerte, te lo dije cuando te contacté y te lo digo acá. Es un placer y un orgullo que estés acá bancando a Tiki Tiki, sos el cuarto invitado y estamos todos, pide a pedir este aplauso para Pablo acá. ¡Vamos, Pablo! Gracias, Eva. Bueno, gracias por la invitación, muy feliz de poder estar acá con vos, de poder cumplir. A veces uno recibe invitaciones y no puede por una cuestión de tiempo, de compromiso y demás, pero no es que no quiera, sino que verdaderamente no podemos. Pero bueno, un gusto estar acá y disfrutar de este ratito juntos. No, lo digo porque sé que Pablo tiene una agenda bastante complicada, pero sin embargo, desde el primer día, déjame ver cómo, decime qué día, qué posibilidad. No, no, yo no te digo, me tendré que tener paciencia para que yo te diga, mirá, yo puedo tal día, tal hora y ahí más o menos la piloteamos. Pero si me decime la mañana, ahí la mañana. Porque además de todo, tengo mi mujer, mis hijos, tengo a todo lo que hago todos los días y eso también. Pero acá estamos, estoy muy feliz de estar acá. Tenemos la amarilla, la roja y el siga, siga. Este juego viene con algunas frases que yo te voy a decir. Bien. Vos me tenés que decir un siga, siga, roja, amarilla o dale que va. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, dejarse llevar por la emoción, que es una característica tuya, sería un siga, siga. Siga, siga. Se entiende, bien. Vamos con el que viene. Menotismo, bilardismo y escalonismo. ¿Bancás esta frase? No. No. Cada uno en su estilo. No, 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 pero así como estuvo el bilardismo. Sí, sí, sí. ¿Bancamos esta frase? A eso me refiero. Siga, siga. Siga, 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 siga. Messi es el mejor jugador de la historia, es la frase. Siga, siga. Siga, siga. Sin duda. Yo coincido. Pablo, la primicia a cualquier costo. Roja. Muy bien. No. ¿Te ha tocado muchas veces enterarte de cosas o conocer cosas que decís? Sí. No, después, no solo conocer cosas. Tener charlas con gente, siempre lo cuento. Yo hablo mucho con el papá de Leo, con Jorge, y hablamos de muchas cosas y jamás revelaría algo que charlamos, ¿no? Fuiste uno de los primeros en utilizar determinadas palabras. Claro, bueno, claro. Y nomás, fue uno de los primeros. Claro, verdad. No, fenómeno. ¿Se practica eso? No, yo lo escucho a mis hijos, y me queda por ahí, pintó y la tiré, viste. Pero yo miro mucho Twitch, soy muy seguidor de Twitch, tengo a varios chicos que los veo, los sigo frecuentemente. Entonces, escucho el lenguaje de ellos, me gusta. Escucho muchos chicos que streamean también, muchos canales, hay pies muy talentosos, muy piola, que hacer Twitch es muy bravo, o sea, horas y horas hablando solo, viste, te contestan y de vuelta con la gente, es bravo, ¿eh? Mira, la siguiente es, nuevos medios y plataformas de comunicación. Un siga, 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 absoluto. Sí, absoluto, absoluto, absoluto. ¿Conocés el famoso pacto italiano? Era salir campeón del mundo, hubiese firmado, claro, esto es el pacto italiano, es salir campeón del mundo y quedar afuera de grupos en dos mundiales y perderse dos mundiales. Hubiese firmado este pacto italiano para que Argentina sea la campeón, pero los próximos cuatro mundiales son terribles. Y estando Messi, siga, siga. Estando Messi, siga, siga. Estando Messi, siga. Es bravo, ¿eh? Es una amarilla más que un siga, siga, ¿no? Pero por Messi, ¿qué querés? ¿Fue la mejor versión de Messi en un mundial? Sí, siga, siga. Bien. Empresas que compran pases y clubes. Es el nuevo mercado, siga, siga. ¿El bar? Amarilla. Amarilla. Pero no por el bar que esté mal, ¿eh? Sino porque hay que regularizar todavía algunas cosas, todavía, ¿no? Me parece. Yo creo que ya está. El bar, el fútbol es con bar ahora, punto. Es muy difícil ver fútbol sin bar. Pero hay que todavía regularizar algunas cosas. Hubo determinadas situaciones en el mundial que tardaban 5, 10 puntos. Sí, sí, disparate. Anular goles. Yo digo amarilla por lo que hay que arreglar, no en contra del bar. Pablo, un mundial a 40 kilómetros a la redonda. Siga, siga. Fue una experiencia hermosa. Excelente. 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 Selección Argentina, ¿es la mejor selección de la historia? Y te diría amarilla porque es injusto para el resto, ¿no? Bien. Yo los amo a estos pibes y a Scaloni y creo que a Tapia también, creo que Tapia es responsable también de todo lo que ha pasado en la sección argentina porque él lo ratifica a Scaloni, ¿no? Y a veces ya no se le da el crédito al presidente de la AFA porque es políticamente incorrecto decirlo, ¿no? Pero yo creo que Tapia es gran responsable de elegirlo y dar la oportunidad a Scaloni y esta creación es espectacular. Lo que pasa es que siempre hay que hacer, siempre hay que tener gratitud por todo. La de 78, la de 86, que no hay un título. Entonces no sería tan categórico. Te banco a muerte, te banco a muerte. Distracción de un arquero en un penal. Viste que ahora hay medio una polémica que a partir de ahora el Divo... Siga, siga. Siga, siga. Yo también la banco en esa. Siga, siga, siga. Escuchame. Es injusto si no. Eso es lo que pasa a mí. Aparte el Papu Gómez dijo algo que tiene razón. Yo festejo un gol y puedo festejarlo o bailar y un arquero ataja un penal y no lo pudo hacer. Y la última. Qué fácil esto. Esto es fácil. Esto es fácil. Messi en el Mundial de Qatar tuvo la mejor actuación individual de los Mundiales. Siga, siga. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Estamos de acuerdo. La verdad que... No, no, no. Es que yo siempre digo que cuando hablo un poquito de Messi, del Mundial y del afortunado que somos como generacionales a su época, de poderlo vivir y disfrutar. Porque realmente el día que no esté más, que ya uno por ahí se asoma la cabeza en el horizonte, ¿cuántos años más le pueden llegar a quedar a Leo? Pérez, cuatro años más. Y está saliendo como el Mundial. Y ojalá que esté saliendo como el Mundial. Ojalá que esté saliendo como el Mundial más, sí. Pero bueno, hay que disfrutarlo. Yo soy una generación que hemos tenido... Yo soy una generación que hemos tenido el gusto, el placer de verlo lucirse, de verlo triunfar. Yo tuve la suerte de relatar su prima partida en la selección. Entonces, tengo un afecto personal y laboral con él, que es una comunión. Entonces, la verdad que es espectacular. Y que él haya logrado lo que logró es único, es irrepetible. Por eso yo sostengo que para mí es el mejor de la historia y que si algo faltaba era esta coronación en la Copa del Mundo. Si viene el Grupo de la Muerte, el Grupo de la Muerte, Pablo, es un juego en el cual tratamos de incomodarte un poquito. ¿De qué se trata el Grupo de la Muerte? En el Grupo de la Muerte siempre hay cuatro candidatos, de los cuales pasan dos. Exactamente. Pablo. Esta es brava, ¿eh? Esta es brava, Pablo. Escúchame, Pablo. Yo no quiero que a partir de hoy te vayas, che, este pendejo me incomodó bastante. No, digo, es un Grupo de la Muerte, Pablo. Bueno, los nombres están relacionados a la actuación que tuvieron en el Mundial. Sabemos que estamos hablando de cuatro jugadores que tuvieron un muy buen Mundial, pero según tu opinión o tu mirada, vos tenés que decir quién es primero, segundo y tercero y cuarto. Bueno, primero Enzo porque fue revelación, me parece, absoluta. Bien. Segundo Dibu que termina siendo determinante y después el tercero y cuarto es indistinto. Es indistinto. Sí, Julián y Nico la rompieron todas, dos cracks totales. Venimos, ahora sí vamos a nombrar periodistas, pero vas a tener que adivinar porque van a estar las caras mezcladas. Ah, y ahí vamos. Acá, acá, estos son los juegos que a mí me gustan. Estas exotas que uno se llama Los Cruzados, ¿sí? Y vas a tener que adivinar quiénes son estos dos periodistas, comentaristas y colegas que van a aparecer acá. Bien, no sé si estuvo chusmeando los anteriores programas que se está tapando o... Escúchame, Pablo, ¿me bancás este juego? Yo estoy buenísimo este juego, me encantó. La barba, me parece que la conozco porque laburé con él que es el Chavo Fuchs. Uno es el Chavo Fuchs, si no me equivoco, porque laburé con el Chavo mucho tiempo. Bien. Pero lo que pasa es que... No te voy a decir ni si ni no, Pablo. Sí, ya veo, guacho. Ah, esto es un arcuchi Chavo Fuchs. A ver. ¿Respuesta final, querido Pablo? Sí. Che, ¿sabés qué me gusta? Banco a morir por... ¡Vamos! ¡Vamos! En estos juegos, en estos juegos, el invitado sonríe y se caga de risa. Claro. Banco a morir. Banco a morir. Bien, Pablo. Vamos con el que sigue. Vamos. Atención. Me gustó esta, está buena. A ver, a ver. Atención. Vamos a necesitar transpirar, ¿eh? Esta está complicada, ¿eh? Esta... La boca es pollo. La boca es pollo. La boca es pollo. Y el... Y el... Te digo, Pablo, yo no me imagino encontrarme... Viste que hay caras que te las podés cruzar por la calle. Esta no la veo, me la cruzó por la calle, ¿eh? Es pollo y el lunar de acá... El lunar de acá es pollo. Y... Y Mariano. Para mí es pollo Mariano. Te tengo que preguntar... Para mí es pollo Mariano. Producción, juegue conmigo, por favor. Para mí es pollo Mariano. ¿Pero estás seguro de eso? Seguro. Pollo Mariano. Respuesta final, ¿no? Respuesta final. Avancemos, a ver. A ver. Pollo Mariano, sí. Me metí en un Mariano de una foto anterior, claro. Bien, bien. Porque ese lunar de acá es de Mariano y después... Escuchame, no te quiero meter en quilombos, pero te metieron un Mariano más pendejo. Podemos ir por ahí. Sí, bueno, pero crecemos todos, digamos. Me encantó. ¡Me encantó! Pablo, yo te quiero decir una cosa. No quiero hablar de más porque después el chat a mí me castiga. Sí. Y vos sos de hablar de más. Yo hablo de más, yo hablo de más, soy charlatán, viste. Esta es brava, che. Estás medio perdido, Pablo. ¿No tenés ni a uno de los dos? No. No. Mirá que si pifías esta te van a matar en redes. Pero mentira, mentira. No, pero... No me van a matar, pero no saco el peinado, che. Peinado. Y la barba, y la barba tiene algo... Me parece que me están cagando con la barba, porque la barba está media... Está rara la barba, no está completa. Ah, no te voy a negar, no te voy a decir ni que sí, ni que no. No, solamente quiero decir que el chat, el chat la sacó. ¿A mí me podés poner también acá o no? Y no, Pablo, vos básicamente me estás pidiendo una pista de cubierta. Porque los ojos, los ojos puedo ser yo, estoy medio perdido, pero... Bueno, Pablo, la verdad que te voy a decir que sí, vos podés estar acá tranquilamente. Bien. Tengo que decir un arriesgado, te tiro un tiempo. No, ya está, ya está. Me entrego, me entrego, me entrego. Estás vos, Pablo. Sí. Es el señor Víctor Hugo Morales y Pablo Girard. Mirá vos, Víctor Hugo, no lo saqué, no lo saqué. La foto que me metieron también. Y vamos con el último. El último son futbolistas. A ver, futbolistas. A ver. Este es Messi, obviamente. Prodú, estuviste muy vago acá, Prodú. Te ha regalado. Te ha regalado este, Prodú, estuvo regalado, viejo. Este es Leo. Y el otro, Julián. Me da con Messi, Julián Álvarez, a ver. No me puede enojar cuando mi invitado es Pablo y la invoca. ¿La invocó? ¿La invocó? ¿A los dos? Claro, bien. Dijiste que no, sos turro. No creo mejor. Qué guacho voy a ayudar. Pablo, llegamos al último juego del programa. A ver. La redonda. Sí. Donde, a lo largo de una frase. Sí. Te voy a ir tirando pistas. Cada una de esas pistas van a tener palabras que comiencen con una determinada letra. Bien. O que contengan esa letra. Bien. Y esto va a determinar el puntaje que vos vas a realizar. ¿Sí? Bien. ¿Cómo venimos con el puntaje, Manu? Venimos bastante, bastante bien, ¿eh? Claro, falló una sola. Atención. Atención, Pablo. Yo digo, ahí estamos. Vamos. El rosco. Un tipo en rosco. Un tipo en rosco. Exactamente, Pablo. Comienza con letra R. Sí. Tu trabajo en el fútbol argentino. Relator. Remador. Esto es un juego de trampas, Pablo. O sea, a lo largo del juego vamos a buscarte que tropieces la mayor cantidad de veces seguidas. Bien. Comienza con letra E, Pablo. Sí. Palabra que define tu relato y el penal de Montiel. Con letra E. Épico. Muy bien. Muy bien. Correcto. Puede ser emocionante también, ¿no? Exactamente. Pero ángulo. Ángulo de Pablo Girard. Letra C. Comienza con letra C. Lo que no puede faltar en tu outfit de trabajo. Comienza con letra C. Corbata o camisa. Carilina puso el... Ah, bien. Está bien. ¿Te gusta el juego con donde vas, Pablo? Y hay un trampas, sí. Ahí hay trampitas. Hay trampitas. Hay varias. Voy a agarrar una en esa, pero dale. Carilina. Ahí estamos. Comienza con letra O. Material con el que tuviste 6 kilos de sobrepeso en el equipaje de vuelta. Oro. Muy bien. Correcto. Comienza con letra R. Récord mundial de llanto. Dice que hijo de poca. ¿Dice eso? Dice eso. Pero debe haber sido... Pero fue todo aleatorio. ¿Casualidad? Qué mala leche. Casualidad, casualidad. Casualidad, dice Pablo el producto. Qué mala leche. Letra R. Comienza con letra R. Ciudad donde vas a relatar el último partido del Lionel. Rosario. Es correcto. Ojalá se le sea bien. Pero estamos jugando un poco y soniendo. Letra D. Comienza con letra D. Ciudad que jamás olvidarás. Doha. Correcto. M. Contiene la letra M. MVP del mundial. Messi. La mosca. Contiene la letra M. ¿Viste? No, está bien. Pero contiene la letra M. No significa que no puede empezar con M. No, no, no. Claro, no. Pero lo correcto, Pablo. No, pero es arbitrario. Porque vos se te canta poner la mosca. ¿Sabés qué? Y yo te voy a MVP. ¿Sabés qué? ¿Sabés una cosa? Tiki, tiki con Sebas. Correcto, hermano. Claro. Correcto. Porque vos no dijiste que no puede empezar. Vos dijiste que contiene la M. Perfecto. Ahora vamos a decir MVP del mundial. ¿Qué fue la MVP del mundial? Nada, te la tomo, te la tomo. Ah, bueno, no. ¿Se puede discutir o no? Sí. Se puede discutir. Se puede discutir. Y como es tiki, tiki con Sebas. Y Pablo me cae de puta madre. Es correcto, hermano. U. Letra U. Comienza con U. De los 40 millones que se abrazan, ¿cuántos te siguen en Twitter? Comienza con letra U. Un millón. Bien, correcto. Correcto. Contiene, no, comienza con letra N. Personaje del cuento tan importante como el protagonista. Comienza con N. Comienza con N. Personaje del cuento. Es medio tramposa esta. Esa es la florecilla. Esa es. Se la damos por... Todo con amor. Vamos a tirarle una en contra. Se la damos por incorrecto. Narrador, Pablo. Narrador. Narrador. Bien. Comienza con letra D. El loco más grande del mundial. El loco, el Dibu. Correcto. Comienza con letra I. Tipo de terapia relacionada con el Dibu Martínez. Tipo de... De terapia relacionada con Dibu Martínez. Comienza con I. Son difíciles. Terapia. Dijo intensiva, ¿no? Dijo intensiva. Sí. Dijo intensiva, correcta. Correcta. Recuerda que en mi programa yo hago lo que quiero. Era muy rebuscada esa. Por eso. Por eso. No sé. Algo que... Comienza con letra A. Intimidador. No sé. No sé. ¿Eh? Con letra. Es la de terapia. Después está por ahí. ¿Me pueden tirar un plano a mí ahora? Pablo, acordate de esto. Claro. Mi tiki con Seba. Yo pongo el... Vos ponés la regla. Muy bien. Yo pongo la regla, Pablo. Bien. Comienza con letra A. Lo que más te emocionó, relatar. Argentina. Correcta. Dice Ascenso, pero es correcto. Escuchame. Letra L. Comienza con letra L. Músculo más usado en tus relatos. Letra L. Podría decirte la lengua, pero el llanto podría poner... Músculo sería... Vení bien. El lagrimal, digamos. Correcto, Pablo. Correcto. Correcto. El lagrimal. Letra D. Comienza con letra D. Ya no sé ni lo que digo porque trato de buscarlo. Lo rebuscado que me están tirando, viste. El lagrimal, llanto... Dale. Vamos. Perdón. Letra D. Comienza con letra D. La nueva capital de Argentina. La nueva capital de Argentina. Con letra D. Ciudad con letra D. La nueva capital de Argentina. Desde este... Desde este mundial. Es fácil, Pablo. Estuviste ahí un mes. Ah, Doha. Exactamente, Pablo. Comienza con letra E. Categoría de la selección y marca que te podría esponsorear. ¿Te das cuenta de eso? Comienza con letra E. Categoría de la selección argentina. Y marca que te podría esponsorear. Qué sé yo. Este me está volviendo luego. Con letra E. Con letra E. Viene por el... Sí, sí. Algo de llanto seguro. Me está sacudiendo con eso. No, no. Es con amor. Es con amor. Es con amor. Ya sé. Me sentí identificado absolutamente con ese llanto. Ya sé. Incorrecto. Estrella. Podría ser. La respuesta es... Elite. ¿Sabés qué? Se la voy a dar correcta. Me gusta más, de hecho. Sí. Categoría de la selección. La estrella. Bien. Se la vamos a dar correcta. No te es sin laburo. La verdad. Se la vamos a dar correcta porque es mejor que lo que... Es mejor, es mejor, es mejor. Sí. Letra L. Comienza con letra L. Sí. Tu efecto en el último Boca gimnasia. Con letra L. Y queda en las últimas cinco. ¿En el último Boca gimnasia? Que tengo entendido. Estuviste ahí. Lo relataste. ¿El gimnasia Boca? Gimnasia Boca. Exactamente. Ah. Eh... Coincidentes. Sí, 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 sí. El gas lacrimógeno. Exactamente. Correcto. Letra L. Complete. A Messi lo veo mejor en él. Comienza con letra L. En él. En él. Comienza con letra L. A Messi lo veo mejor en él. La gente está adivinando también, ¿eh? ¿Sí? Con él, che. Sí, sí. Es brava con él, ¿eh? En él. En el Barcelona. No, no, no viene por ahí. En él. En él. Estuviste. Estuviste ahí. Lusail. Está bueno. Ahí decidimos. Sí. La voy a dar correcta y no voy a decir qué va a dar la respuesta. No, Living. Ah, qué bien. Bien, pero correcta. Pero Lusail la rompió todos los partidos. No, la rompió todos los partidos. Letra A. Comienza con letra A. Emoción que contagiaron tus relatos en el Mundial. Pensalo que lo hizo este guacho. Sí. No me acuerdo. Letra A. Comienza con letra A. Emoción que contagiaron tus relatos en el Mundial. Alegría. Correcta. Yo leí a dar por correcta. Angustia. Qué guacho. Letra N. Es que no va a dar la cara nunca. No, es que la redonda es para folclorear un poco, Pablo. Letra N. Sí. Momento en que dudaste que íbamos a ser campeones. Comienza con letra N. Nunca. Muy bien. Correcto, Pablo. Letra T. Comienza con letra T. Últimas dos. Entrevista más grosa que tuviste. Con T. Comienza con T. Que te hicieron a vos, Pablo. Tiqui, tiqui. Claro, hermano. Muy bien. Y letra O. Comienza con letra O. Coronados de Gloria Vivamos. O juremos con Gloria Murillo. Dice. O lloremos con Leo en París. O a vos te parece. O a vos te parece. Pero igual te digo una cosa. Esto inventa las preguntas, las respuestas. O sea, me volvió loco. Te volvió loco. Porque voy desinformado en este aspecto. Porque ya, no sé, los músculos me confundieron todo. Es tremendo. Pero escuchame, te bancamos a muerte. Te pusimos un montón de jugadores. No, muy bien. Amor absoluto. Buenísimo. Con amor y admiración. Muchas gracias. Eso voy a decir, declaro mi admiración absoluta. Muchas gracias. Y la verdad que creo que es un club de verdad lo que das a los relatos. Que no pasaba. Que no es común en los relatores. Y mucho menos en los relatores nuestros. Así que de verdad esto fue con Chicana, pero con amor. No, muchas gracias. Yo lo digo en broma. Estoy muy agradecido por la invitación y haber compartido este ratito con ustedes. Queremos decirte, Pablo, que cuando le conté al grupo, cuando te mandé el mensaje y me dijiste que sí, lo compartí en el grupo. Nos pusimos todos muy contentos de que puedas venir. Muchas gracias. Para nosotros es un placer haberte tenido acá. Espero de corazón que le hayas pasado lindo. Te agradezco de corazón. Muy, muy. Y te lo agradezco de corazón. Además, porque me dijo Seba, vas a venir a pasarla bien. Y la verdad que la pasé muy bien. Siempre está bueno poder charlar un poco y que la gente conozca un poco más de nuestra vida, de lo que hacemos, de cómo somos como personas. En este laburo nos ven delante de una cámara y hay mucho prejuicio. Y está bueno también que nos puedan ver en la intimidad y ver cómo somos. Y que nos pasan cosas como todos. Que tenemos problemas, días buenos, días malos, como todos. Y poder contar también esa otra cosa. Ponemos buen puntaje. Ponemos buen puntaje. Olidado, Olidado. Le vamos a poner, mirá, ahí. 99. ¡Va! Porque si no se puede, ahí. El mejor. La figura. La figura absoluta. Muchas gracias. De verdad te digo, Pablo, muchísimas, muchísimas gracias. Me alegra que la hayas pasado lindo. Chicos, ha terminado un nuevo tiquitiqui. Nos vemos en los próximos 15 días. No sabemos con qué invitado. Pero agradezco muchísimo a la gente de crew. A Manu. A la gente, a Tinchón. A Mel, que probablemente esté desde su casa. A la gente de Liga IESA que hace todo esto posible. Y a crew por bancarme espalda con espalda en esta locura hermosa que se llama tiquitiqui. Y me pone muy feliz ser un soldado de este equipo de eSports. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por haberse pasado. Y nada. Chau, chau.